Es un diminuto aparato, pero no podrá creer porque para muchos es una enorme esperanza. En Ver para Creer. Ahora serán testigos de una operación que no solo es la esperanza de los ciegos, sino también uno de los más novedosos inventos de la ciencia médica. Como nos dice Paula Gómez, con las nuevas retinas biónicas, muchos podrán ver lo que no han visto en largos años. Este microchip es más pequeño que la cabeza de un alfiler y más delgado que una hoja de papel. ¿Se imagina? Y si no me creo, observe su tamaño en relación a esta moneda de un centavo de dólar. Este microchip, denominado como una retina artificial de silicona, tiene de diámetro 2 milímetros y es más delgado que un caballo humano. En esta diminutísima pieza, conocida como retina biónica, podría encontrarse la respuesta a ciertos tipos de ceguera. Y es que de acuerdo al oftalmólogo Alan Cho, por lo menos dos enfermedades congénitas conocidas como retinitis pigmentaria y degeneración macular, que causan gradualmente la pérdida total de la vista, podrían ser curadas con este invento. Esta es una condición donde debido a un defecto genético, los pacientes comienzan a perder la vista gradualmente. Primero, la visión lateral, y luego, estaba cerrándose y disminuyéndose hasta que ya no ven nada. Solo en Estados Unidos, 100.000 personas padecen de uno de estos dos males. Terextrom sufre de retinitis pigmentaria desde hace casi 20 años, ha vivido en la oscuridad total. Cuando se enteró que el Dr. Cho y su hermano iban a probar su experimento en humanos, él y su esposa no dudaron en pedirles que estudiaran su caso. Al poco tiempo recibieron una respuesta. Los médicos habían decidido convertirlo en uno de los primeros pacientes del mundo en recibir una retina biónica. Antes de recibir el implante, no podía ver nada. Solo detectar si estaba oscuro o claro afuera. Eso es todo. Después del implante, pude ver las luces en las calles, las luces de los carros cuando se aproximaban, los árboles y el sol brillando entre sus ramas. Es como un milagro. Estamos totalmente asombrados. Ahora parece un poco extraño porque cuando ve cosas, no las ve por un periodo largo. Las imágenes van y vienen muy rápidamente, pero antes no podía ver ni eso. Aquí en el laboratorio Optobionics es donde el Dr. Cho y su equipo de científicos se dedican a investigar y perfeccionar la retina biónica implantada hasta ahora en solo seis pacientes. Este increíble invento realmente es único en el mundo, de acuerdo al Dr. Cho, ya que es la primera vez que los científicos se atreven a implantar un microchip en el ojo humano. En la superficie del microprocesador hay aproximadamente 5.000 células solares microscópicas y cuando las colocamos detrás de la retina y le pega la luz, esta por medio de corriente eléctrica estimula el funcionamiento de la retina. Observe estas impresionantes imágenes. En ellas se muestra la delicada cirugía. A pesar que el procedimiento implica el riesgo de infección y otras complicaciones, Terextrom se sometió a la operación. ¿Qué no haría la mayoría de la gente por la oportunidad de recuperar la vista? Yo pensaría que se arriesgarían para poder ver otra vez, observar de nuevo a los niños, a los nietos y, claro, a su esposa. Dr. Cho aclara que la retina biónica aún se encuentra bajo investigación. Nuestra esperanza es que si los pacientes responden al implante y el funcionamiento de su retina mejora considerablemente, tal vez podríamos en unos cinco años tener este tratamiento disponible para el público en general. Es una luz de esperanza para cientos de pacientes y lo mejor es que el tratamiento está dando tan buenos resultados que sus creadores mantienen la confianza de que podrán perfeccionarlo. Aunque el procedimiento ya fue puesto en práctica, cada día que pasa los investigadores intentan mejorarlo. Bueno, si quiere ver más sobre estas historias, recuerde que siempre puede entrar a univision.com y solo tiene que poner la única clave, ver para creer. Y así llegamos al final de esta edición de ver para creer. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Hasta entonces, pasen muy buenas noches. ¡Gracias!